¡Suscríbete! esta primera parte va a ser un arreglo a algún crasheito tonto que pasa de vez en cuando por culpa de la memoria RAM cuando son computadoras viadas, lo vamos a arreglar rapidito les voy a enseñar la manera que se hace, ojo como siempre digo chicos, esto no va a funcionar para todo el mundo, esto puede funcionar para algunos, no puede funcionar para nadie a mi me dijeron que funcionaba y he hablado con dos personas que le dijeron que funcionó así que lo vamos a hacer eso es lo que ya expliqué y lo otro que voy a hacer en la segunda parte de este tutorial va a ser fuera del Steam va a ser en Steam, perdón y voy a explicar la manera correcta de enviarme la información de un crash, porque cuando el juego crashea y sale un mensaje ups, el juego crasheó con la información tal, 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 tal lo que sea, van a estar viendo una imagen ahora en pantalla sobre lo que me refiero ups, crasheó y te pone un número y todo eso esa es la información que yo necesito saber para ver qué crash es y ver si es uno conocido y tener alguna sensación pero eso ya lo veremos en unos minutitos ahora vamos a ver el crash este que está pasando últimamente con la gente que tiene computadoras viejas con poco RAM así que lo que vamos a hacer es vamos a venir a configuraciones vamos a venir al display primero vamos a quitar la pantalla completa no la puedo quitar ahora porque se cancelaría la grabación del video vamos a quitar la grabación la pantalla completa y esta es digamos la manera más rápida de arreglar este crash voy a explicar el crash lo que hace el crash lo que pasa es es uno de los muchísimos crash que hay en el juego y es que a veces cuando inicias una partida sea en servidor o sea una partida normal por X o Y razón se crashea el juego por falta de memoria entonces una cosa que podemos hacer para ayudar a esas personas que tienen computadoras antiguas computadoras con poca RAM o con una RAM dañada o que no funciona al 100% pues es quitar el full screen para hacer que la pantalla para hacerlo una ventana y ejecutar el juego en una resolución menor pueden ir al control panel y ver en su sistema cuál es la digamos la calidad la resolución que su monitor puede correr en mi caso es un monitor antiguo el que estoy usando ahora mismo es un monitor de 1600x900 lo que significa que se ve un poco extraño pero bueno en este caso lo que yo haría si tuviese este crash o si tuviese poco RAM pues lo que yo haría sería quitar el full screen y bajar la resolución ya esto lo había explicado pero como mucha gente no lo entendió pues lo voy a explicar otra vez para que lo entiendan mejor van a bajar la resolución dos veces importante tienen que saber cuál es la resolución de su monitor lo pueden buscar en el control panel eso no hay problema si tienen duda de cómo se busca me lo dicen por la computadora me lo dicen por los comentarios o lo buscan por internet en mi caso es esta pues lo que yo haría si tuviese el problema es bajar la resolución dos por ejemplo vamos a iniciar el juego en 1280x1024 se va a ver horrible se va a ver fatal pero al no tenerlo en full screen y al bajar la resolución bastante va a hacer que el RAM que tenga tu computadora antigua va a poder digamos manejar un poquito mejor todo lo que sería el lag la memoria que necesita para ejecutar todas las cosas del juego porque créanme que parece que no y parece que no es un juego de muñequitos y que se yo que pero jala RAM jala RAM y bastante así que esto es una manera fácil de arreglarlo simplemente quitan el full screen quitan la pantalla completa y ponen el juego en dos resoluciones por debajo de su resolución nativa de su monitor eso va a ayudarles a que el rendimiento sea un poquito mejor yo pero no me gusta jugar en pantalla en modo ventana y tampoco me gusta que se vea la resolución tan horrible pues lo que hacen es que una vez el juego entra entran al juego normal y luego que entran bajan la resolución quitan el full screen entran al mapa o entran al servidor el que sea lo que sea y entonces van subiendo la resolución poco a poco pueden poner el full screen otra vez porque ya el mapa va a estar cargado lo que hace el crashe para ustedes o para algunas personas es la carga inicial de los servidores cuando la computadora recibe todos los datos y los intenta cargar para hacer el mapa con las personas los tanques todo lo que haya en el mapa así que pueden iniciarlo en una resolución más baja eso hace que la RAM no sufra tanto no ayuda esto no no se crean que si tienen medio RAM medio giga de RAM o un RAM o uno de RAM o de una computadora de 10 años o 7 años va a correrlo porque esto no hace magia pero bueno puede ayudar a aquellas personas que tengan problemitas bajar un poquito la resolución así la computadora no se fuerza tanto en que se vea bien eh y luego pues podrían volverla a subir poco a poco pero en este caso si yo la bajo a 1280 por 1400 cuando entre el mapa y lleve unos segunditos que el mapa haya cargado pues subo un poco la resolución subo un poco la resolución o cuando esté en el on turn y ya haya cargado lo que sea pues puedo escoger una resolución intermedia puedo ir probando por ejemplo si estoy en esta resolución y me crashea porque se queda sin RAM pues pruebo con una más baja y si me entra y me crece otra vez pruebo con una más baja así es que encuentre una que la comput pueda soportar si aún así no funciona y se baja una cosa por aquí pues tengo que decirles lamentablemente van a tener que buscar otra manera de jugar el juego lo siento mucho la verdad una cosa que quiero mencionarles y una cosa que me parece bastante importante es que ahora les voy a explicar cómo se hace cómo de ahora en adelante quiero que se hagan las cosas para explicarme los crash y todo eso porque tengo muchas personas que me escriben que me escriben en los comentarios y que me escriben en Facebook yo me loco cuando tengo un crash se cierra cuando empieza o se cierra cuando intento ver un mapa y eso está bien pero necesito más información y para no tener que estar repitiendo las cosas voy a explicar en este video cómo van a enviarme la información para yo poder buscar de manera directa cuál es su problema y así poder avanzar un poco el proceso así que vamos a cortar aquí un segundito y voy a ir al Steam y les enseño lo que tienen que hacer chicos y bueno chicos ya estamos aquí en el Steam van a venir al juego on turn esto es la manera de enviarme la información a Facebook o a Twitter para que yo vea qué es lo que está pasando con su juego con lo que sea y así poder ayudarlos de manera más sencilla van a venir a un turn y van a dar clic derecho a propiedades van a venir a archivos locales ver archivos locales y estos archivos que ven aquí estos archivos que ven aquí son los crashes los los crasheos que yo he tenido mira he tenido solamente cuatro crasheos en los últimos tres años desde que salió el juego y qué es lo que van a hacer van a abrir estos archivos estos archivos que tienen este es el día en que pasó y esto es datos datos del momento o del nombre del crash que ha pasado qué es lo que van a hacer pues van a venir aquí van a abrir el archivo cualquiera de ellos van a tener esto un dmp file esto no lo necesito para nada el error va a venir en un documento de texto que lo van a poder abrir sin problema lo van a tener aquí lo que necesito es una foto de esta información lo demás son números y demás eso no lo necesito para nada lo que voy a necesitar es esta información que tiene aquí así que por ejemplo yo tengo instalado el programa guiazo en la computadora para sacar fotos así que en este caso yo vendría a seleccionar el programa y sacaría una foto de esto primero que aparece qué es lo importante esta parte de aquí en este caso este error que fue el último que tuve el 3 de noviembre del año pasado fue que tuve una violación en el acceso del módulo tal dice que el error ocurrió en tal la memoria que estaba usando en el momento la memoria que tenía disponible por ejemplo estaba usando el 28% de la memoria de mi tarjeta de mi RAM por decirlo de alguna manera y el error que tuve es esto es una violación de acceso del módulo de 3 de 11 esas cosas del unity cosas de del unity es el programa con el motor con el que corre en el juego y eso es es lo que pasó vamos a ver si puedo abrir otro por aquí y les puedo mostrar si tengo otro diferente por aquí tenemos aquí mira en el punto exe un error en el punto exe que causó que se cerrara por aquí tenemos otro más si no me equivoco mira aquí tenemos otro error en el punto exe error ocurrido la memoria está todo normal esto al yo poder ver esto puedo saber qué es lo que está pasando con su juego ya les digo lo voy a repetir por si alguno tiene alguna duda de cómo se hace cuando quieran enviarme yo me crashea tal cosa van a buscar cuando les crashea el juego les va a aparecer un un mensaje que dice ups el juego ha crasheado y tiene un nombre un número lo que sea pues lo que van a hacer es que van a venir a van a apuntarse a ese número en algún lado van a venir a on turn en la biblioteca propiedades archivos locales ver archivos locales buscan ese número ese nombre este que sea igualito al mensaje que les salió o sea el más reciente el crash más reciente por favor no me envíen crash de hace cinco años de hace dos años por favor viemos los recientes varios meses lo seleccionan abren el documento de texto y me envían una foto de esto primero que aparece no tiene que ser cortada por aquí puede ser una foto completa de la pantalla puede ser una foto yo lo que necesito es esta información esta primera página que aparece en la nota en la nota de texto solamente esta información y así puedo identificar el problema de manera más rápida y así puedo ayudarlos un poco más rápido a entender y a buscar el problema así que chicos esto va a ser todo por hoy este ha sido un video un poco más corto de lo que acostumbro pero es que he tenido que contestar muchas preguntas sobre los crasheos de long turn y he tenido que decirles a las personas que busquen los errores de esta manera muchísimas veces de hecho ya estaba haciendo copy paste a los comentarios y no me gusta hacer eso me gusta que cada persona tenga su respuesta independientemente de todo así que vamos a hacer eso cuando tengan un crash de lo que sea me envían la foto van a mi facebook y me envían un mensaje me dicen y me pasó este crash y esta es la foto me envían la foto y así yo la veo la leo y les digo mira tu crash es porque te falta memory ram tu crash es por un problema de que te faltan archivos del juego lo que sea y así podemos avanzar y ayudar a todas las demás personas así que chicos muchísimas gracias a todos como siempre apoyar los videos de long turn los tutoriales de long turn próximamente vengo con esa semana probablemente antes de que acabe la semana voy a traer un tutorial sobre como arreglar un par de crasheos del mapa de Rusia en específico que sé que muchos me lo han pedido así que estén muy atentos al canal muchísimas gracias a todos y hasta el próximo video adiós chau 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 chau